Muy buenas a todos chicos que tal, bienvenidos nuevamente al canal chavales Sin nada chicos, el día de hoy venimos con un truquito muy bueno para poder regalar vehículos a nuestros amigos O viceversa, vale chicos, poder recibir vehículos de parte de nuestros amigos Pero desde ya decirles chicos, que es un truco muy complejo, vale Es muy pero que muy fácil, vais a tardar en hacer el bugueo, nada, absolutamente nada Y ojito chicos, porque no vamos a necesitar de demasiados requisitos para hacer este método, vale Así que echarle un vistazo, analizarlo y de paso suscribirse a este precioso canal, vale chicos Yo se los agradezco muchísimo, pues también darle la bienvenida a toda esa gente que diario está llegando al canal, vale No son millones, vale, pero oye, no me quejo, vale, así que bienvenidos sean chicos Y pues nada compañeros, ya sabéis que a mi me ayudáis muchísimo dejando vuestro pedazo de like Y activando la campanita de las notificaciones, aparte de suscribirte, vale Así que ya lo estás haciendo antes de que empiece este vídeo Así que nada compañeros, ahora sí que sí, un truco muy fácil de realizar Y nada, suscríbete, lo vuelvo a repetir, para futuros truquitos No sabemos de aquí a mañana puede que salga algo muy bueno Y pues seas el primero en enterarte de ese truco Así que nada chicos, dentro vídeo Y bueno chicos, como ven, nos encontramos aquí ahora mismo en Grand Theft Auto V Online Vale chicos, estamos en el club nocturno y aquí pues estamos en una sesión por invitación Obviamente me encuentro con mi amigo que me va a regalar unos vehículos, vale Deciros desde ya chicos, que no hace falta que tengan todas las plantas de lo que sería el club nocturno Solamente con una planta no sirve, vale Puede ser con la planta principal, perfecto, vale Yo en este caso estoy en la planta B2 Y pues con este método vamos a recibir cualquier vehículo, vale Nos van a poder regalar cualquier vehículo de una manera pues muy sencilla y pues muy fácil Bueno chicos, yo aquí dentro de lo que sería el club nocturno tengo estas motos, vale Obviamente yo lo voy a hacer con las motos Fagio porque de esta manera es mucho más rápido Ya sabéis que simplemente manteniendo presionado el menú de interacción registrado en el club de moteros Vamos a poder solicitar estas motos de una manera mucho más rápido Y pues hacer el truco mucho más pues ligerito, no También deciros chicos pues que yo tengo el club nocturno el más caro, vale Pero bueno, que da igual el club que ustedes estén utilizando Y mi amigo pues se encuentra ahí en la ubicación donde pues se regalan los vehículos Ya sabéis que es una ubicación exacta Así que nada chicos, nos vamos a subir a cualquier vehículo que tengamos en esa planta Ojito, en la planta de donde sacamos este vehículo Tenemos que ponernos en esa misma planta Pero antes de eso chicos, lo que nuestro amigo tiene que hacer es mandarnos pues una actividad rápida de amigos Ya sabéis que esa actividad pues simplemente se dirigen aquí al teléfono Actividades rápidas, pulso Y le van a salir dos opciones con amigos en la sesión o a solas Y pues le da con amigos en la sesión y nos tiene que llegar esta invitación, vale Una vez nos llegue esta invitación, nosotros nos vamos a dirigir a la puerta, ¿no? De aquí del club nocturno Nos dirigimos al Sota 9-2 en mi caso Si ustedes lo están haciendo en el 3 o en el 4 da absolutamente igual O en la entrada del club nocturno, da igual Cuando estemos aquí chicos, le vamos a dar al botón de pausa Nos vamos a dirigir a amigos Y vamos a buscar a nuestro amigo que se encuentra en la sesión con nosotros, vale chicos Si se fijan, aquí nos da la opción para unirnos a él Yo aquí chicos, lo voy a poner un poco cámara lenta Pero deciros que el paso es muy fácil, vale Es muy fácil, solamente tienen que hacerlo un pelín rápido Pero desde ya deciros que es muy fácil, vale No tenéis pérdida ninguna Vale chicos, nos vamos a quedar aquí en la opción de unirnos a nuestro amigo, vale Que nos pone a unirse a partida Aquí chicos, le vamos a dar a la X para aceptar que nos unimos al amigo Rápidamente el botón de pausa para cerrar lo que es el menú de pausa Y spawnear muchísimas veces a la X, vale De esta manera me refiero, ok Como veis, X, cierro el menú de pausa Y acepto pues que quiero entrar al sitio de donde saqué este vehículo Vale, vamos a ver un pequeño ahí como bugueo Nos subirá a la nube chicos Bajaremos de la nube Y vamos a tener esta pantalla bugueada Aquí para quitarnos esta pantalla Es sencillo, vale Simplemente vamos a abrir el teléfono Y vamos a meternos a cualquier actividad de Gerard, de Simeone Da absolutamente igual Simplemente la aceptamos Nos va a llevar pues a la actividad Cuando estemos en la actividad pues la abandonamos Y vamos a aparecer de esta manera chicos Vamos a aparecer pues sin minimapa Una vez nosotros estemos aquí sin minimapa Pues ya sabemos que estamos bugueados, vale Así que nada chicos, aquí lo que vamos a hacer será Ya solicitar el vehículo que vamos a perder Por así decirlo, que vamos a transformar En un vehículo pues que nos va a regalar nuestro amigo, vale En este caso las Motofagio, ya les digo Pueden hacerlo con LG RH8 Pero yo utilizo Motofagio porque es mucho más fácil Mucho más rápido solicitarlas mediante el club de moteros Así que nada chicos Yo estoy sin minimapa Ya ustedes saben que pueden ver el mapa Pues presionando el botón de pausa, vale chicos Como veis ahí arriba tenemos al vecino cotilla Cada vez que hacemos este truco Aparece un tío ahí en ese balcón Así que nada, pues simplemente nos paramos aquí Y vamos a solicitar nuestro centro de operaciones móviles Yo les recomiendo siempre que se paran aquí mirando esa pared, vale chicos Pero aquí pasó algo extraño, vale Yo solicité mi centro de operaciones Y no me lo dejó, no Aquí donde suele aparecer justamente aquí detrás de nosotros Sino que me lo dejó un pelín lejos, vale O sea me lo dejó casi cerca del Eclipse Tower Mirad, aquí como veis yo me encuentro aquí Debería de haber aparecido justamente aquí, vale Mirando esa pared Pero me lo ha dejado aquí un poquillo lejos No pasa nada chicos Hago un pequeño corte Voy a por el centro de operaciones Y continuamos con el truco, vale Aquí como veis chicos ya estoy de regreso Con mi centro de operaciones móviles Donde se encuentra mi amigo esperándome No, para regalarme ya ese vehículo De una manera pues gratuita, vale O sea esto es gratuito Aquí chicos vamos a aparcar nuestro centro de operaciones móviles Ya sabéis chicos Centro de operaciones móviles Siempre tener plaza de aparcamiento Porque mucha gente me dice Nengua es que mi vehículo no entra en el centro de operaciones Es simplemente porque no tenéis plaza de aparcamiento, vale Ponerle plaza de aparcamiento Ya sabéis en el espacio 3 Ahora si chicos Nos vamos a subir a nuestra motofagio Nuestro amigo se va a subir con nosotros Aquí ya el bugueo es lo mismo Con los anteriores métodos que se han ido parchando, vale Nuestro amigo se sube simplemente con nosotros De copiloto, vale Y nuestro amigo va a abrir el menú de pausa Simplemente tiene que abrir el menú de pausa Dejarlo abierto todo el rato, vale Y nosotros nos vamos a acercar al puntito azul Cuando nuestro amigo está en el menú de pausa Le damos flechita hacia la derecha Si tenemos un vehículo dentro del centro de operaciones móviles Nos saldrá esa alerta Así que la aceptamos No pasa nada, no se preocupen Nos vamos a alejar con la motofagio del punto azul Y le vamos a dar flechita hacia abajo Para seleccionar a un personaje del campaña Nos aparece esa alerta La cancelamos Y ahora si chicos Nos dirigimos al puntito azul Le vamos a dar a la opción de entrar solo Cuando se nos ponga esta pantalla en negro Le vamos a dar flechita hacia abajo Le damos para seleccionar a un personaje del campaña Y nos aparece esa alerta Pues esa alerta la cancelamos Vale chicos Y ya cuando la cancelemos Vamos a aparecer aquí invisibles Y aquí nada Aquí simplemente es subirnos al vehículo de nuestro amigo Y este vehículo pues ya nos pertenece a nosotros Vale chicos Desde ya les digo, vale Lo vuelvo a repetir Nuestro amigo no va a perder su vehículo, vale Lo que hacemos en sí Es la motofagio Transformarla, vale chicos Hemos transformado la motofagio Pues en ese deluxo, vale Así que lo que hacemos Como quien diría Sería pues duplicar el vehículo de mi amigo Pero yo quedándome la copia Y mi amigo pues va a tener su vehículo original Él siempre, vale Así que nada compañeros Aquí nuevamente solicitamos La motofagio, vale chicos Si ustedes no saben Donde les aparece Obviamente la motofagio va a aparecer al lado tuyo Porque la solicitas con club de motero Pero si solicitas un LG Y no sabes donde aparece Donde está el LG Pues ya sabes Abre el pausa, vale Le das al pausa Le das para ver el mapa Y ya mediante el mapa Pues vas a ver Donde está tu vehículo, vale Bueno, ahora mi amigo Me va a regalar ese duxta Que está muy guapo, vale El vehículo este de 6 ruedas Y aquí nuevamente lo mismo Vale chicos Mi amigo se pone menú de pausa Nos dirigimos al puntito azul Le damos flechita hacia la derecha Aceptamos esta alerta Y a nuestro amigo lo va a bajar del vehículo Cuando a nuestro amigo lo baje del vehículo Nos alejamos un poco Y volvemos a hacer el mismo proceso Vale chicos Mantenemos presionado flechita hacia abajo Seleccionamos personaje del campaña Y cancelamos la alerta Ahora nos dirigimos al puntito azul Le vamos a dar a entrar solo Y aquí chicos nuevamente Flechita hacia abajo Seleccionamos un personaje del campaña Cancelamos la alerta Y ahora si chicos Aparecemos aquí invisible Y nada Aquí ya nos subimos al vehículo de nuestro amigo Y ya tendríamos otro vehículo gratuito Y tuneado al máximo Y encima con ruedas estas exclusivas De Venice y demás Que ustedes ya saben Que no se le pueden poner A ciertos vehículos, vale Así que nada compañeros Espero pues que les haya gustado el truco El truquito es muy bueno Es muy fácil, vale De realizar No necesitan tantas cosas Antes se necesitaba pues Que si era arena Que si tal Que esto, lo otro No se necesita de muchas cosas Vale para este método Simplemente tener Pues un club nocturno Que el club nocturno Con que ustedes tengan Un garaje sobra Vale Tener un vehículo dentro de ese garaje Lo sacan fuera Y hacen el bugueo que he hecho yo Que es muy sencillo Y muy fácil Y obviamente Aparte de tener Un garaje del club nocturno Tener el centro de operaciones móviles Con la plaza de aparcamiento Y ya está, vale chicos Y ya aquí esto es Pues que nuestro amigo Nos regale vehículos Los que él quiera Y la cantidad Que quiera regalarnos ¿No? También deciros chicos Que con este método Ustedes pueden recibir Pues un Isis ¿Vale? Que un Isis Ya sabéis Que si lo duplican Con los trucos Que les he estado subiendo yo De duplicar vehículos Amigos Esos vehículos Pues van a valer Casi 2 millones Si nuestro amigo Nos regala un Isis Tuneado al máximo De casi 2 millones ¿Vale? Luego nosotros Duplicamos ese mismo vehículo Con un truco De duplicar vehículo Matrícula limpia Obviamente tenéis varios En el canal Pues ustedes van a poder Estar haciendo mucho dinero ¿Vale? Con ese Isis Que nos ha regalado Nuestro amigo Obviamente yo nos recomiendo Que nuestro amigo Nos regale un Isis Luego nos regale otro Isis Luego nos regale otro Isis Y así hasta 20 Isis Eso no lo recomiendo Porque ustedes Si son listos Pues se van a fijar En la matrícula De los vehículos Que nos está regalando Nuestro amigo Y obviamente Va a haber Placa sucia En esos Isis Por eso Solamente que nos regale uno Y ya a partir de ese uno Que nos ha regalado Le decimos Que nos ayude a buggearnos O algo Para duplicar vehículos Ya sabéis Que tenéis muchos trucos Aquí subidos en el canal De duplicar vehículos Pues masivos Y la verdad Pues que les voy a dejar Un par de ellos En la descripción Echarle un vistazo Así que nada compañeros Espero que les haya gustado el vídeo Ya sabéis Lo vuelvo a repetir Like, comentar Suscribiros Si son nuevos Activar la campanita Las notificaciones Para que no se pierdan Absolutamente nada Y ahora si que si chicos Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!